Muchas gracias por venir y por esperar toda esta noche. Bienvenidos otra vez a Campus Party. Mi nombre es Taidea Sandoval y yo soy de Tech Women Community. ¿Qué es Tech Women Community? Pues bueno, es una comunidad fundada de mujeres, para mujeres, para integrar a más chicas en tecnología. Yo me dedico a crear esta comunidad desde hace casi dos años y medio. Es un proyecto que en lo particular me ha encantado y todo salió por una locura. Pero, ¿quién soy? Yo un poquito más a fondo. Bueno, yo soy front-end developer. Yo me gradué de la licenciatura en informática de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues sí, soy geek y soy developer como ustedes. Y pues bueno, pasando a esta ponencia que se llama Liderazgo para Geeks, me gustaría que esto no fuera tanto como una conferencia. A mí me gusta mucho el trato con la gente. Yo quiero conocerlos, yo quiero que ustedes también participen y que se sientan parte de todo esto. Las preguntas van a venir al final. Por si quieren ir tomando nota de cualquier cosa, adelante. Pues bueno, empezamos. Como les dije, yo los quiero conocer, entonces voy a hacer una preguntita y me levantan la mano, ¿sale? ¿Quiénes de aquí son developers? ¿Ya se graduaron? ¿Trabajan? Muy bien. ¿Quiénes estudiaron algo relacionado a ciencias económico-administrativas? ¿Verdad? Mercado técnico, ajá, también. ¿Quiénes? ¿Súper bien? ¿Y quién estudió algo relacionado a creatividad, a diseño, comunicación? Ah, muy bien. Me encanta que tenemos un público muy variado esta noche. Eso es muy bueno. ¿Quiénes hacen front-end? Hola, yo también soy front. Se siente bien padre ver front. ¿Quiénes son back-ends? Yo también hacía back, pero ya me fui a front. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes de aquí tienen muchas, muchas ganas de emprender? ¿Saben qué es fundamental para emprender? Liderazgo, obviamente. Fíjense que nosotros tenemos como que de pronto un issue siendo developers. Cada que alguien les dice o les habla acerca de un developer, ¿qué se imaginan? Tomen un momento para pensarlo. ¿Qué se imaginan cuando alguien llega y les dice soy developer o tengo un amigo developer? ¿Qué se imaginan? ¿Quién me quiere compartir su respuesta? ¿Un geek? ¿Gixen? ¿Una persona normal? Esa respuesta me gusta. Muy bien. Pero, por ejemplo, hay una situación muy chistosa que pasa cuando una persona que es developer se presenta ante una persona que no es developer, o sea, que estudia, por ejemplo, comunicaciones, o que estudia creatividad, o que estudia cosas relacionadas a administración de empresas. Este tipo de personas, ¿qué se imaginan que hace cuando uno como developer se los presenta? Ah, mira, fíjate que tú eres developer, mira, yo soy administrativo, mira, yo soy creativo. ¿Qué es lo que un developer se imagina? ¿Qué es lo que un developer se imagina? A ver, chicos, contéstenme. Chicos de staff, ¿me pueden prestar otro micrófono, porfa? ¿Ontam? Gracias. Pues, bueno, lo siguiente creo que es una situación que les va a sonar como que muy, muy parecida. Cuando un developer le presenta a su amiguito administrativo lo que hace en la chamba, pasa una situación muy, muy como esta. ¿A poco no? No, no digan que no, yo sé qué pasa, yo sé qué pasa, me ha pasado tan seguido, que pues, bueno, es de pronto muy chistoso. ¿Pero qué pasa con la otra situación? Cuando un administrativo se entera de lo que hace un developer. ¿Qué, en serio, se lo pasan sentados ahí todo el día? Sí, tengo que programar. Y aquí es donde surge toda la magia. O sea, todas mis ideas surgen cuando yo estoy aquí sentado. Bueno, a lo mejor no todas, otras cuando nos ponemos a jugar o cuando nos da como que voy por salir. Es muy raro, pero pasa. Nos pasan una situación muy como esta, cuando alguien se entera. ¿Ya está solo? Sí. Y más si son sysadmins. O si son administradores de bases de datos, me entenderán. ¿Nadie de aquí se dedica a bases de datos? ¡Eso! Yo lo hice un tiempo. Y también servidores. Pues, bueno. Cada que alguien dice cierta palabra y cada que alguien dice cierto rol de lo que se dedica en su trabajo, nos vienen ideas a la mente. Unas más estereotipadas que otras, unas más acertadas que otras, pero a fin de cuentas no dejan de ser cosas que se relacionan a cierto rol. Ya sean ciertas, ya sean infundadas. Pero, ¿qué pasa cuando yo les digo que se imaginan que es un líder? Pensemos. Tomen un momento para pensarlo. Cuando yo les digo que es un líder, ¿qué les viene a la mente? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien levanta la mano y pídame el micrófono? A ver, de este lado. Bueno, una persona inspiradora para un grupo de personas. Muy bien. Pasamos con la persona de este lado. Es una persona que es capaz de influir en otros. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a este lado. ¿Alguien que de manera natural sabe cómo llevar a las personas y organizarlas para un bien común? Muy bien, muchas gracias. ¿De este lado? Una persona que enseña a los demás algo que no saben, que aprenden juntos. Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Nada, vamos. Es una persona que desarrolló las habilidades para dirigir a un grupo hacia un objetivo común. Así es. Así es. Muchísimas gracias por su participación, chicos. Sí, efectivamente. Un líder tiene muchísimas cualidades. Muchas de las cuales acabaron de mencionar. Me encanta ver que sí se están animando a participar. Eso es algo que me encanta que ustedes hagan. Sí, ustedes vienen a Campos Party y vienen a escuchar, pero ustedes también vienen a colaborar. Se define liderazgo de muchas maneras. Esta simplemente es una de ellas. El liderazgo es una influencia que tú puedes causar a otras personas para lograr un bien común. Pero es una manera, es una influencia. Es algo que tú haces. Y aún en ese algo, hay un cómo. Sí, tú puedes influir en muchas personas y lo puedes hacer de un sinnúmero de maneras. Pero la manera adecuada es lo que va a determinar a dónde va a llegar tu proyecto, qué tan lejos quieres que llegue y lo que determina el impacto que va a tener. Al final del día, todos tenemos proyectos, todos tenemos muchas ideas. La forma en que nosotros hacemos que sucedan determina demasiado. Ahora, si yo les dijera, pero ya vieron, ya no se valió. Un líder, y a lo mejor aquí tienen sus ideas y muy debatibles que me gustaría que me compartieran también. Bueno, ¿ustedes creen que un líder nace o se hace? ¿Se hace? Tomemos un momento para pensarlo y pensémoslo bien. Ya sé qué voy a hacer. Nos voy a dividir en equipitos. De aquí para acá se van a organizar, me van a dar una respuesta. De aquí para acá se van a dar otra. Y todos los que están allá a los lados van a formar un tercer equipo. Vayan, formen su equipo. Vayan, vayan, formen un equipo. Hablen entre ustedes, conózcanse. Conózcanse, vayan, 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 socialicen, socialicen. A su lado hay gente. Gente que a lo mejor les puede ayudar después a organizar sus ideas. Chicos, ¿ustedes son un equipo? Hablen entre ustedes, comuníquense. Tomen un acuerdo. A ver acá. Chicos de los lados, ¿ustedes también son un equipo? ¿Ustedes también están jugando? ¿Puede ser de cuatro? No. Todos ustedes son un equipo. Todos ustedes son un equipo. Todos, todos, todos. Chicos de los lados, júntense, júntense. Si quieren váyanse aquí en medio, vénganse aquí, vayan, vayan, vayan. ¿Ya? Chiquitos de atrás. Vayan, vayan. ¿Cuál equipo ya está listo? Acá ya están listos. Chicos de aquí. ¿Ya están listos? ¿Seguros? Va. Chicos, allá. Va. A ver. ¿De este lado, respuesta? Las dos. Pero ya vieron el spoiler. Ahorita vamos a ver lo demás. Chicos, ¿de este lado? Las dos. Allá. Se hace. Justifiquen su respuesta. Creo que es parte de ambas porque pueden tener actitud de liderazgo, pero no saberlo emplear bien. Y hay gente que no tiene actitud, pero la va desarrollando de acuerdo a su entorno. Entonces, creo que es parte de ambas. Unas nacen, pero no es todo. Y otras no nacen, pero lo van desarrollando. Creo que es algo así. Muy bien, muchas gracias. De este lado tenemos persona que quiere representar. Vamos, vamos. ¿Tú? No, sí, tú. Yo creo que más que nada se hace. Se hace. Porque independientemente del talento que tengas, si no lo desarrollas, ese talento te va a fallar. Si no lo practicas, si no lo emprendes, si no lo buscas. Sin embargo, tenemos el ejemplo de personas que han emprendido y han fracasado tantas veces que han aprendido a ser líderes, precisamente a raíz del fracaso. Entonces, yo creo que se pueden hacer de muchas maneras, pero uno mismo se hace un líder. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, ya. Chicos, allá de los lados, el equipito de los lados, ¿tiene persona que me quiera dar su respuesta? Chicos, el equipito de los lados. Ah, bueno. Bueno, bueno, yo siento que cada persona nace con X cualidades. A lo mejor uno nace más inteligente que el otro. Pero hemos visto, pues, gente no tan inteligente, ser millonarios o billonarios, y gente con 130 o 140 de IQ, pues fracasar en su vida. Entonces, yo siento que cada uno de nosotros nacemos con un cierto nivel de liderazgo. Pero eso ya depende de tu educación y de tus circunstancias. Si tú te lo desarrollas o te quedas con ese mismo nivel. Pero, pues, uno más líder que el otro, eso sí, yo siento. Gracias. Así es. Muchísimas gracias. Eso es muy, muy cierto. Finalizamos con participaciones de estos chicos de aquí en la, por favor. Sí, chicos del staff, los voy a poner a hacer mucho ejercicio. Yo creo que las respuestas de ellos son correctas y nada más complementando la de él. Tiene razón, pero le faltó mencionar que en el liderazgo lo que influencia más es tu inteligencia emocional, no tanto tu inteligencia cognitiva. Así es, muchas gracias. Gracias. Así es. Más que nada, yo creo que el liderazgo es una habilidad, como cualquier otra. Unos nacen más capaces que otros al inicio, pero al final uno puede aprender del liderazgo y ser un buen líder. Y el otro que nació con capacidades para eso puede reforzarlo. Reforzarlo. Muchas gracias. Está causando retorno, ¿verdad? Ok. Y eso es muy, muy reservados y somos de pronto como que muy introvertidos. Y yo digo, ahí ya, que nadie me mire. Si eso nos pasa. Mientras tanto, personas que se dedican un poquito más a esos roles de liderazgo, que ya tienen ese rol de dirigir a lo mejor una startup o a lo mejor de dirigir una empresa, tienden a tener perfiles más de ciencias económico-administrativas o más creativos. Y eso está muy bien. Cada uno nace con esas cosas y cada uno tiene sus bondades y tiene sus efectos. Pero todo, 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 todo se puede desarrollar. Yo soy muy creyente de la idea de que todos podemos hacer cualquier cosa, siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente en hacerlo. Y estemos dispuestos a pagar a lo mejor muchos sacrificios con tal de llegar a todo eso. Lo cual, ahora sí, me lleva a hacerles la siguiente pregunta que quiero que piensen muy, muy bien. Y esto también va a ser en los equipitos que formaron. Ya saben, un equipo es este, un equipo es de todos esos chicos que están parados, que de pronto son los que dicen que no me mire, que no me mire, que no me mire, que estoy parado aquí. Pero sí, aquí los estoy viendo todos. Todos ustedes son otro equipo. Entonces, quiero verlos que se portan como equipo. ¿Sale? El otro equipito es este de aquí. ¿Sale? Pero piénselo muy bien. No me vayan a responder así como que es. ¿Sale? Si yo les preguntara quién de estos dos de la foto quieren ser, ¿quién sería? ¿Equipo? Escutan en equipo, escutan en equipo, escutan en equipo. No, 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 en equipo. Piénselo bien. Es muy poco tiempo para que me den una respuesta. Piénselo muy bien. Chicos de los lados, les dije que son un equipo. Siguen allá parados cada uno así como que lejos. Esto es liderazgo para geeks. Aquí vamos a desarrollar habilidades de liderazgo. Si cada quien se sigue comportando como isla, no llegamos a ningún lado. Platiquen. Vayan. Vayan. Miren. De hecho, ya me fijé que están como que los chicos de este lado y otros de allá, pero les dije que son un equipo, entonces ellos vienen para acá. Vénganse. Vénganse. Discutan en equipo. Vayan, vayan. Y ustedes sean buenos con los amiguitos que van a venir. Recibanlos, saluden. Parte de ser líder es tener buenos modales y conocer a las personas. Gracias. Eh, ya se juntaron los amiguitos de los lados. Ahora discutan. Discutan su respuesta. A ver, a ver. ¿Cuál equipo? Ya se empezó a conocer y ya le habló a otras personas. De este lado, ¿cómo vamos? ¿Ya tienen su respuesta? ¡Eso! Vamos a ver los demás. ¿De este lado? ¿Todavía no? Un momentito más. ¿Cómo van? ¿Ya? Ok. Súper, súper bien. A ver, de este lado. Respuesta. El don de verde. Ok. ¿De este lado qué responden? Peter Parker. De este lado, equipo Peter Parker. También dicen el don de verde unos. Ok. Chicos, allá. ¿Quién quiere ser? ¿El don de verde o Spider-Man? ¿El don de verde? ¿También? Ok. De este lado, chicos, ¿qué me dicen? Muy bien. A ver. ¿Por qué? Porque es verde. Bien. Respuesta muy justificable para ser el don de verde porque es verde. Bien. ¿Por qué más? ¿Micrófono? Ahorita, vamos por allá. Tiene un corporativo muy grande, es millonario. Inteligente. Inteligente y es un líder. Es un líder. Tiene chalanes. Tiene chalanes. Ok. ¿Me pasas el micrófono para las chicas allá atrás, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo que duende verde porque, más que nada, él, como comenta el compañero, tenía un corporativo y manejaba tecnología. Y a pesar de que cayó en desgracia, por así decirlo, utilizó la tecnología para combatir a Peter Parker y él llegó a trabajar en equipo con más villanos. A diferencia de Peter Parker, que nunca funcionó en equipo, por eso salió de Marvel, digo, de los Avengers y no funcionó con otros equipos. Y sí, lo vi en los cómics. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien. Y usa mayas. Chicos, de este lado que me dijeron Peter Parker, favor de darle al micrófono. ¿Por qué, Peter Parker? Primero, Peter Parker tiene como 17 años, entonces está en crecimiento y va a la universidad. A diferencia del Green Goblin, digo, pues... Y bueno, y por la otra parte, la un poco más serio, pues creo que el fin no justifica el medio y para empezar, pues, el liderazgo que tiene él no me gusta. Peter Parker más adelante liderea. No es que lo deje las cosas porque lo saquen, sino porque simplemente él decidió que lo que estaba en los Vengadores no iba con lo que él quería. Al final de cuentas, él toma sus decisiones y liderea un poco más adelante, tiene sus propias batallas. Sí es un poco más individual, pero yo me iría más por Peter a pesar de que tiene dinero, tiene lo que sea, pero yo creo que cada quien desea lo que no tiene. Y, pues, Peter Parker nunca deseó el dinero, entonces creo que me voy más por Parker. Por otro lado, sí está muy padre el concepto del liderazgo de Duende Verde. Es muy grande en su corporativo, sabe manejar a un montón de gente, sabe manejar el dinero y sabe manejar su inteligencia. Pero no es la clase de líder en la que yo me quisiera convertir. Muy bien, muchas gracias. Chicos, de este lado. ¿Tienen una respuesta? ¿Ustedes allá? No, creo que no. Muy bien. Pues, sí, a ver, allá. Chicos, de este lado. Bueno, sí, bueno, siguiendo la pauta de que un líder nace o se hace, en este caso el Duende Verde porque es una persona que se hizo en sí. Él se hizo el Duende Verde, él hizo todo lo que utiliza y Peter Parker simplemente fue un accidente. ¿Oye? Última respuesta de este lado. Ahorita vamos a seguir. El Duende Verde también tuvo un accidente. Y Peter es un chavo muy inteligente que creó sus lanzatelarañas, creó su traje y en colaboración con el señor Tony, se creó un super traje de toda tecnología. Es un chavo muy inteligente, reconocido por los más altos estándares de nivel tecnológico. Hasta aquí, hasta aquí. Está bien, muchísimas, muchísimas gracias a todos por todas sus respuestas. Realmente me encanta que están teniendo muy bien, se están desenvolviendo muy bien. Y realmente me encantan las respuestas que están dando. Están mucho, muy despiertos y todos son muy, muy acertados. Pero, vámonos a algo un poquito más fundamental que viene muy gráfico aquí. Al final del día, el hombre araña, ¿quién es? Peter Parker. ¿Cómo vive Peter Parker? Todos sabemos cómo vive Peter Parker. Pero también sabemos quién era antes el Duende Verde. Norman. ¿Cómo era Norman? Cuando no tenía el traje. Él tenía empresas, él tenía dinero, tenía muchísimos contactos. Lo cual, si lo pensamos un poquito más allá, me lleva a formularles una pregunta más. ¿El entorno tiene que ver con el líder? Sí, sí, el entorno te impacta el desarrollo de un líder. Pero, sin embargo, no es una cosa que te lo define. Sí, Norman tenía muchísimas ventajas. Tenía el dinero, tenía la tecnología, tenía el intelecto, la inteligencia. Pero no tuvo toda, toda, toda la interesa, ni tuvo todos los valores, ni tuvo toda la inteligencia emocional para enfocar todo eso a algo bien padre. Mientras tanto, Spider-Man, muy a pesar de todas esas circunstancias, muy a pesar de que le hacían bullying a la escuela, tenía el intelecto, tenía toda la integridad. Y tenía un poquito más de moral y de esa entereza que de pronto nos interesa y nos compete mucho a todas las personas envueltas en roles de liderazgo. Y esto es algo que me encantaría que les quedara muy, muy bien clavado. Ustedes quieren emprender, pero no siempre tenemos el medio para hacerlo. Pero sí podemos conservar todo lo demás. Podemos conservar la idea, podemos conservar los valores y siempre no deschavetarnos como el de verde. Porque así funciona muchas veces el éxito y esto me recuerda un poquito a Thorin, de El Hobbit. Es un personaje que yo amo y adoro. Thorin siempre mantuvo la prioridad en el equipo. O sea, mi equipo lo es todo, mis chicos yo los amo y los adoro. Y nunca perdió de vista como su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Thorin? ¿Vis saben quién es Thorin, verdad? Muy bien. ¿Cuál era el objetivo de Thorin? ¿No se acuerdan? ¿Vieron El Hobbit? Ok, les platico. Thorin Okshield era un enano. Y a los enanos sucedió que un dragón les quitó su montaña y les quitó todo. La misión de Thorin era recuperar la montaña, recuperar el poderío de los enanos y derrotar al último de los dragones, Smaug. Pero, ¿qué pasa cuando Thorin obtiene todo lo que quería? A Thorin le da lo que se llama la enfermedad del dragón. Thorin ya lo tiene todo, pero se atrinchera y dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es por lo que yo tanto luché y esto es por lo que tanto siempre quise. Pero de pronto cuando vio a todos los amigos en desgracia, no lo salvó. Él se quedó con lo que ella quería. Y se deschavetó y, pero eventualmente, gracias a Bilbo, vuelve a ser la persona íntegra que era. Y a veces, muchas veces el éxito funciona de esta manera. Finalmente obtienes todo eso que siempre quisiste. Al fin tienes esa startup, ese emprendimiento que tanto quisiste y por el cual te desvelaste y lloraste y te desgastaste y sangraste. Pero se te olvida todo. Todo ese por qué se te va. Y es lo que te lleva a caer en situaciones como las del Duende Verde, de querer más poder y de esto ya. Trenan muchas cosas. El asunto es nunca olvidar esos valores y ese corazón que siempre los distinguió mientras lo estuvieron haciendo. Y que es lo que los hizo que todo ese equipo que los ayudó a que su idea se concretara estuviera ahí. Y aquí me voy a pasar con un personaje al cual yo admiro mucho y con el cual sobre todo yo me identifico. ¿Sí saben quién es ella? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Sí vieron Sailor Moon, verdad? Díganme que sí. Bueno, contándoles un poquito de mi historia y que ya les platico que soy una persona bastante introvertida. Cada que yo tenía que asumir como que cierto rol, pues yo no sabía cómo. Y de pronto yo sentía como que tanto el miedo me consumía. Como, ¿qué le pasaba a Serena cada que tenía que salir a una batalla en los primeros capítulos? Sí le decía a Luna, mira, es que tú eres la que me tiene que ayudar a encontrar a la princesa. Sí, mira, y tú vas a tener este poder y entonces vas a hacer magia y tienes que descartar a la galaxia y todo. Entonces, siendo yo developer, ¿cómo fue que yo me enrolé primero en cosas administrativas? Yéndonos poquito para atrás. Hace tres años yo comencé a trabajar en una organización no gubernamental que se llama IESEC. IESEC es una organización muy enfocada a desarrollar el liderazgo en jóvenes a través de intercambios estudiantiles. Nuestra misión como IESEC es llegar a la paz mundial a través del pleno desarrollo del potencial humano. ¿Sí? Bueno, yo llegué a una organización que se encargaba de desarrollar líderes, siendo que yo consideraba que de líder yo no tenía absolutamente nada. Pero sucede que me dicen, ¡ay, fíjate que ahora sí, ya te enlistaste y quieres tomar un intercambio! Pero mientras se hace, ¿te gustaría trabajar aquí en el comité? ¿Te gustaría ayudarnos a hacer todos estos sueños realidad? Y yo, ¡bueno! ¡Ok! O sea, ¡ok! Fui. Y me dicen, ¿sabes qué? Mira, lo que tú vas a hacer es que te vamos a dar este equipito de personas y les tienes que ayudar a hacer su intercambio. Básicamente, ellos son niños como yo que también quieren tomar un intercambio internacional. Sí, como tú. Oye, pero, 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 pues fíjate que yo no soy así como que precisamente lo mejor tratando con la gente. Como buena de haberlo, pero yo era como que muy así. Ay, miren, yo quiero estar sentada programando y que me dejen en paz. Me dijo, no, no, no. Inténtalo. O sea, si todavía no te sientes como para hablar en persona, whatsappéalos. Y muévete por ahí, que es lo que te gusta más hacer. Y yo, ok, bueno, pues los empezaba a whatsappear y los tenía que ayudar así como que a hacer su intercambio y todo. Y en serio que yo sentía que me moría de miedo. Cuando más me morí de miedo fue cuando me dijeron, Hay reclutamiento, ya te sabes todo el proceso al derecho y al revés, ya sabes lo que hacemos como área y todo. Ve a dar una conferencia, anuncia el reclutamiento y ve a traer más chicos. Y yo así. Oye, ¿y cómo se da una conferencia que yo nunca he hablado en público? Y en serio que yo me sentía así. En serio, yo así me sentía y me sentía tal cual como Serena cuando le daban las primeras misiones. O sea, yo sentía que quería hacerme bolita en un rincón y llorar desconsoladamente hasta que todo simplemente pasara y me dijeran, Ay, ¿sabes que ya se acabó el tiempo de la conferencia? No hubo nada y ya, bye. Eso me hubiera, yo sentía, ay, es que eso me haría muy feliz, pero pues lo cierto es que no. Y honestamente la primera conferencia que yo di en la Universidad de Guadalajara, en mi universidad, por cierto que un escenario donde yo debía sentirme un poquito más cómoda. Honestamente la primera que di fue un desastre. Yo llegué como así, en serio, y así. Y aparte entaconada, yo no entiendo cómo Serena logró hacer todo en tacones y minifalda. Yo traía pantalones y tacones y sentía que me daba un paro. Porque aparte yo no estaba acostumbrada a vestirme bien. Pero pues me dijeron, no, mira, es que la forma en que te vistes también impacta a la gente. Y yo, ¿ah sí? Sí. La forma en que te vistes también define mucho cómo te ven ellos. Si realmente ven que tienes ese dominio, ese control dentro del escenario y que realmente sí puedes hacerlo. Eso también es parte de un líder. Y yo, ah, bueno, sí. Yo después lo que hice fue tomar eso y adaptarlo a algo que yo sintiera mío. Chicos, en serio, muchas veces van a decirles un líder tiene que hacer esto, un líder tiene que hacer aquello. Pero lo más importante es que ese conocimiento lo puedan adaptar a ustedes y lo hagan suyo. Todas esas enseñanzas que se van a encontrar en los libros, a lo mejor en los diccionarios cuando leen, dicen, todavía son diccionarios, ¿verdad? Díganme que sí. Sí, es muy valioso, pero lo más importante es que lo interioricen, que lo adapten a lo que ya saben y que sobre todo lo puedan adaptar al mundo de allá afuera. Eso es lo más importante. Consérvenlo y el concentrado, ese conocimiento. Esto es lo que realmente importa, pero lo voy a hacer de esta manera. A fin de cuentas, hay muchos, muchos tipos de líderes, que es lo que vamos a ver en esta conferencia para que ustedes puedan identificarse con cada uno. Ninguna persona es igual, pero sí tenemos ciertos patrones de comportamiento que nos llegan a definir. Algunos son introvertidos, algunos son extrovertidos, algunos son más tranquilos, unos son más serenos y otros son más extrovertidos. Y eso es perfectamente válido. Al final del día, eso no te define si puedes ser un líder o no. Y pues bueno, Serena sí empezaba sus misiones, pero ¿cómo fue la última misión de Serena? ¿Vieron el final? ¿Se acuerdan de cómo fue Serena evolucionando a lo largo de toda la serie? Al principio lloraba y de pronto tenía a Rey que le decía, no seas tanta, no llores, no llores, no llores. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, Sailor Mars era la que era muy así con ella y afortunadamente yo me siento muy bien de haber tenido personas que fueron muy así conmigo. Lo importante no es no tener miedo. Todos tenemos miedo eventualmente y tenemos miedo de diferentes situaciones. Y es muy válido y es muy normal. Yo nunca fui creyente de eso del, hazlo, no tengas miedo. Porque cuando empiezan a negar ese tipo de emociones, lo único que logran es que se haga más fuerte. Está bien tener miedo. Lo importante es que el miedo no te gane. Como les dije, ese tipo de cosas las tienen que interiorizar. Pueden tener mucho miedo, pero ustedes tienen que aprender eventualmente a conocer ese miedo, a sentir ese miedo y a ser lo suyo y eventualmente dominarlo. Sí, yo tengo miedo, pero eso no me va a limitar. Muchas veces el miedo es lo que hace que nuestras ideas no florezcan. A lo mejor ustedes tienen una idea de desarrollar X tecnología. A lo mejor, no de desarrollar a lo mejor una tecnología, pero a lo mejor sí un modelo de negocios. A lo mejor sí un contenido que a lo mejor va a ser muy fuerte. Pero muchas veces ese miedo de, y es que qué me van a decir cuando lo haga, y es que cómo lo voy a hacer. Y es que a lo mejor cuando les diga, la gente me va a decir, háganlo con miedo. Háganlo. La mejor forma de hacerlo es que lo vivan. Y equivocándose también. Pues bueno, cosa interesante que tuvo Serena, pese a ser como ella. ¿Qué ven ahí? Un gif, yo sé. Pero, ¿qué ven ahí? Un equipo. Así es. Serena sí, pudo haber tenido todo eso, pero Serena tuvo algo muy importante, y que es fundamental en un líder. Pudo crear un equipo. Y una cosa que yo me acuerdo muy bien de un capítulo, es que tenía, hubo una vez en que Serena quedó como secuestrada, y las chicas estaban así de que, ¿y ahora qué hago? Bueno, sí, Serena tenía muy su carácter y todo, pero, pero es que por ella estamos juntas, y ahora que no está, ¿qué vamos a hacer? Y entonces las chicas, las demás Elor Scouts entraron así como que, como que en pánico. Oye, y empezaron así como que un cierto despertar de que, oye, sí es cierto. Es que si te das cuenta, nosotros estamos aquí por Serena. Serena, pero realmente yo a ti, no te conocía. A ti, como persona, no. La única que lo hizo fue Serena. ¿Se acuerdan de cuando Serena hizo esto por mí? ¿Se acuerdan de cuando Serena hizo esto por aquí? ¿Y esto hizo esto por aquello? Y todas empezaron, sí. Eso es algo muy importante en el liderazgo, chicos. Su equipo no, nada más. Es ese montón de personas que me van a ayudar a que yo logre lo que necesito. Sino que son personas que están aportándoles tiempo de vida que jamás en su vida van a recuperar. Si una persona les está ayudando a que concreten sus ideas por decencia, hagan que ese tiempo valga la pena también para ellos. Si son líderes, pero ustedes no son, son líderes, pero no son dueños del equipo y mucho menos son dueños de las personas, mucho menos son dueños de su tiempo. Ustedes también, si tienen personas que les están ayudando a desarrollar su proyecto, hagan que ese tiempo también valga para ellos, tanto como vale para ustedes. Sí, eso es lo que pasó con las Sailor Scouts. Por eso también estaba tanto con Serena, porque las conoció como personas. Tanto, 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 que las Sailor Scouts hacían todo por ella. ¿Cómo van a hacer que eso suceda con su equipo? Simplemente siendo humanos con ellos. A menos equipo tanto como en su proyecto. Siguiente ejemplo. YOLO. ¿Quién es él? Sí. Y además de ser Aragorn. No, sin títulos porque es mucho. Es como decir los títulos de Daenerys. Es mucho. Pero bueno, él es Aragorn. Aragorn tuvo algo como que muy, muy importante. Aragorn. ¿Sí vieron el final del Señor de los Anillos? ¿Cómo terminó Aragorn? Es rey. Pero, esta es una parte que a lo mejor no todos se saben. Aragorn le habían escondido su identidad. Aragorn no sabía que era rey. Allá, cuando Aragorn nació, su padre falleció. Bueno, lo asesinaron en una batalla y que hicieron con Aragorn. Se lo llevaron a la tierra de los enanos, donde lo ocultaron por siempre y para siempre. ¿Quién era él y cuál era su destino? Pero eso no impidió que Aragorn tuviera como que siempre ese carácter de salir de aventura. Y se convirtiera en un gran guerrero que tuvo una gran sabiduría. Y que además era un excelente, excelente estratega que se lo trajo la experiencia. Pero él lo hizo por una gran razón. Y no lo hizo por saber que iba a ser rey. Tuvo una razón de gran peso. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Por Liftyle. Sí, 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 lo hizo por Arwen. Él hizo todo eso por amor. No lo hizo por prestigio. No lo hizo por ser el mejor. Perdón, iba a decir otra palabra. Él lo hizo todo por amor. Y porque nunca olvidó que eso era lo más importante para él. A fin de cuentas, el elfo acá, el grandote, el chido de los elfos, que es el papá de esta señora, de esta chica, perdón. Le dice, pues, ¿sabes qué? Mira, hablando ya de compas. Mi hija no te va a hacer caso sino más que al que vaya a ser el rey de los hombres, de la Tierra Media. Y el otro así. Bien, ya sé qué voy a hacer. Yo voy a ser rey. Y entonces, pues, se va. Y quiere mucha, mucha gran sabiduría. Pero lo que lo lleva a estar haciendo equipo con... ¿Sí se acuerdan de quién era el equipo, no? ¿Con quién, con quién, con quién? Con un elfo, con un enano, con Frodo. Y a lo mejor de gente que decía, no, pues ni acaso. Realmente esto, pues, pues, ¿cómo me va a ayudar esto a ser rey? ¿Quién le dijo? Fue una persona muy importante. Gandalf. Cosa muy importante. Un líder no nada más trabaja solo. Y un líder no siempre encuentra su camino por sí mismo. Un líder se asesora. Un líder a lo mejor se encuentra alguien en el camino que es como su Gandalf, vamos. Cuando Gandalf lo ve, Gandalf se da color. Y Gandalf sí se da cuenta y dice, sí, a fuerzas. Este, este, este es el chido. Este es el que va a ser rey. Pero no le da en la misión más importante. ¿Quién tuvo la misión más importante ahí? Frodo. Sam. Eso me encanta, que lo menciones. ¿Por qué Sam? Exactamente. Sam tuvo un papel muy importante. Y la misión más importante no cayó en el rey, en el que tenía más experiencia. Ni cayó en Gandalf, que era el que tenía todo el poder mágico para lograrlo. ¿En quién cayó? En Hobbits. ¿Y qué es lo que pasa cuando Frodo dice, sí, yo voy a destruir el anillo? ¿Qué le dijeron? ¿Quién me quiere decir qué fue lo que le dijeron? ¿No se acuerdan? No, no, no. Antes. Antes de que sintiera como que el apoyo, el primero fue... No, fue Arágon. Se rieron de él. ¿Se acuerdan de eso? Estaba toda la gente ahí, los importantes, los project managers, allá discutiendo. No, sí, es que vamos a comercializar el programa, sí. No, no, mejor le vamos a hacer la siguiente campaña de marketing. No, 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 no. Pero entonces allá, allá voy a lo lejos. Llegó el dapero y les dijo, no, así no lo van a hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Todos así. Y quiere decir, ¿cómo hacer esto? No, 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 no. Pero Frodo dice, no, en serio, es que yo quiero hacer la misión importante. Yo quiero destruir el anillo. Y entonces otros dicen, bueno. El primero en decirle es Aragorn. Y llega Aragorn y dice, sí, yo te apoyo. Cosa muy importante que sucede. Sí, tenemos el papel de Aragorn, que era el chido, era líder y todo. Pero él no fue el protagonista de la historia, sino que él fue el que hizo que las cosas pasaran. Muchas veces cuando estamos trabajando en un rol de liderazgo, esperamos tener el protagonismo. Pero el protagonismo, eso siempre es lo más importante. Muchas veces la misión más importante cae en otras cosas. ¿No les suena? Sí, nosotros somos developers. Sí, sí, hacemos el producto final. Pero aquí me lleva al siguiente punto, chicos. ¿Cuántos de ustedes conocen una persona que sea developer y que esté dirigiendo a una startup? Exactamente. ¿Cuántos de ustedes conocen una persona administrativa que está dirigiendo a una startup? Exactamente. ¿Saben por qué estoy haciendo todo esto? ¿Y por qué se los digo? Porque a mí me encantaría y realmente me encantaría ver developers que están dirigiendo tecnología. A mí me encantaría que ustedes fueran Frodo. Sí. A mí me encantaría que ustedes hicieran eso. Ya, dejen de jugar así como que el papel secundario. A mí me encantaría que ustedes desarrollaran sus habilidades de liderazgo para que el día de mañana sean ustedes los que están dirigiendo startups. Ustedes son los que están creando tecnología. Ustedes son los que conocen de P a P a P a como está hecha la aplicación que están vendiendo. El software, a lo mejor el hardware que están desarrollando. Casi nadie menciona hardware en los ejemplos. Todo el software, pero sé que hay muchas personas de hardware que les encanta. Me encantaría en serio verlos dirigir todo esto y que lo hagan de la manera adecuada. Sí, Frodo de pronto sentía que era como que tanta su carga que de pronto se deschavetó y necesitaba a Susanne. A lo mejor Aragón de pronto estaba como que tan clavado en sus ideas de ganarse el amor de Aragón y así. Sí, pero siempre tuvo al Gandalf que le dijo, no, tú tienes que primero ayudar a Frodo y lo demás viene después. Sí, a mí me encantaría que realmente ustedes dijeran, yo quiero llevar al anillo y yo lo quiero destruir. Y que nunca olviden tener a Susanne. Como Serena también tuvo a Luna, que le dice, no, mira Serena, no, eso no, mira, así, así. Siempre es importante tener ese tipo de mentor porque sobre todo un líder no es arrogante. No sean arrogantes, pidan consejo, acérquense a personas que saben que tienen la experiencia necesaria para lograrlo. A lo mejor si se atoran pueden encontrar a una persona que les pueda ayudar, pero si ustedes quieren aventarse todo el paquete de yo, 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 ahí también estamos cayendo en un grave error. ¿Sale? Realmente háganlo, pregunten, no es malo y tampoco es malo hacer eso. Yolo. Siguiente ejemplo que también me encanta. ¿Quién es? ¿Vieron el bastardo? Ese capítulo en particular tuvo lecciones de liderazgo gigantescas. ¿Cómo era Ramsey? Y Jonas Noe se lo dijo en su cara. Vamos, vamos, vamos. Lo primero que le dijo fue, tú y yo aquí no necesitan morir todos, nomás tú y yo. ¿Y qué le contesta Ramsey? No, no, no. Dijo, no, no, yo no me lo voy a aventar solo. Y le dijo, mira, miles de hombres no tienen por qué morir porque ellos ni siquiera te tienen en el más remoto efecto. Ellos lo hacen porque te tienen miedo. Quisieran ser ese tipo de personas o les gustaría que su gente pensara eso cuando desarrollen sus cosas, si ustedes abren su empresa. ¿Quisieran que les hicieran caso por miedo? Son las mismas razones que tuvo Darth Vader. Sí, Darth Vader era muy acá, pero la gente le hacía caso porque le tenía miedo y porque inspiraba ese terror. No porque realmente creyeran en su causa. O sí. ¿Pero qué pasó con Jonas Noe? Exactamente. Jonas Noe fue y buscó ayuda. Sí, fue y buscó y pedía ayuda. Y de pronto así nos va a pasar todos los días cuando estamos buscando un patrocinio. Nos ha pasado aquí en la comunidad buscando patrocinios. Oiga, mire, fíjese que tenemos un proyecto de acá bien padre de una comunidad de niños que quiere ayudar a más niños a que desarrollen tecnología. ¿No le gustaría sumarse a la causa? ¿Y qué fue lo que muchos le dijeron a Jonas Noe? No, porque yo voy a luchar una causa que ya ni siquiera es la mía. El norte está perdido. Esto ya no es asunto mío, hazle como quieras. Hasta que llega con quién. Con Liana Mormont. ¿Y qué le dice Liana Mormont? Te doy 62 hombres. Y Jonas Noe así. Oye, pero, 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 pues es que Ramsey tiene como 5 mil hombres. No, en serio, de compas, ¿es todo lo que tienes? Sí, tengo 62. Pero esos 62 valen por 10 el continente. Y todos. Bueno, está bien, muchas gracias. Y se lo llevan. Y eventualmente, pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Sansa tenía por ahí su as bajo la manga y le dijo, mira. Le mandó el tuit a Littlefinger y llegaron refuerzos. Aquí, ¿qué aprendimos? Lealtad, ¿no? Un líder necesita desarrollar lealtad entre su misma gente. Si ustedes no logran inspirar esa lealtad en las personas, ellos no van a mover un dedo por ustedes. Necesitan que su equipo les sea leal, como lo fue Liana Mormont hasta el último momento. Sí le dijo, no tengo más, mi casa es pequeña. Pero esto, son 62 personas, son los únicos 62 hombres que tengo. Te los doy. Valoren siempre mucho eso. De pronto, nos ha pasado que tenemos sponsors que a lo mejor no nos dan así como que tantas, tantas cosas como vemos que a lo mejor les dan a otros. Pero no saben lo que tienen y eso tenemos que saber valorarlo y tomarle mucho aprecio. Porque esos son los patrocinadores que más tiempo y más trayectoria han tenido como nosotros. Y eso eventualmente también les puede servir mucho a ustedes. A lo mejor también los apoyan personas que también van empezando y que no tienen cientos y cientos de hombres y que nomás tienen 62. Pero Liana lo convirtió en rey. Cuando están en esa junta, ya después de que pasa la batalla y hay sangre y violencia y de bollados, les dicen eso. Sí, sí, sí. Ah, mira, bueno. Todos los lords están así. Bueno, creo que la regamos tantito y me voy a arrepentir toda la vida de no haberte apoyado. Pero, pues sí, mira, Liana ya me regañó. Pero tú eres mi rey. Y eso lo hizo una niña chiquita. Muchas veces el apoyo viene de donde menos lo esperamos. Pero eso es algo increíble. Y tenemos que saber también inspirar a esas personas. Sí, un líder te inspira, un líder crea lealtad, un líder crea lazos y un líder no es soberbio ni arrogante. No le dijo, no, 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 ¿para qué quiero 62? No, pues mira, está bien, te los acepto. Muchas gracias. Cosa importante o no. Chicos, en serio, si ustedes tienen una idea, no teman a lo mejor tomar cositas pequeñas. A lo mejor, mira, yo no te puedo dar los miles de pesos, pero te puedo a lo mejor poner volantes. A lo mejor yo te hago manejo de redes sociales, a lo mejor yo te hago una homepage para tu startup y puedes dar a conocer todo tu producto. Eso siempre hay que saber valorarlo y saber agradecer a las personas. ¿Sale? Pero John Snow también nos deja una enseñanza súper, súper grande. A través de todo este viaje del emprendimiento, ¿se acuerdan cuando le dijeron esto? ¿Cómo andan en inglés? ¿Bien? ¿Quién es muy pro? ¿Quién me lo lee? ¿Allá? Ándale, anímate. ¿No alcanzas a ver? Entra por acá. ¿Cómo lo traducimos? Nunca olvides lo que eres, el resto del mundo no podrá utilizarlo como una armadura y tú nunca podrás utilizarlo, ah no, y nunca podrán utilizarlo para herirte. Así es. Siempre que te dicen, ay, el developer, no, sí, el tester, no, sí, el de allá, el de las bases de datos. Pero, ¿qué si pudieran decirlo así? El developer, el de la base de datos, el de soporte. Hay una gran diferencia, ¿no? En todo esto nunca tenemos que olvidar quiénes somos. Sí, nosotros somos developers, pero nosotros también podemos tomar un rol de liderazgo. Eso no nos hace menos developers, porque suele suceder que entre developers no es que, mira, ya se dedica más a dirigir el negocio, a lo mejor ya ni desarrolla, ya ni ha de saber. No, chicos, no, 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 no. Todo esto siempre tenemos que tener muy afianzada la identidad. Entre todos los equipos también es muy importante que ustedes sepan darles una identidad y un sentido de pertenencia. Sí, nosotros tenemos una startup, pero ellos también deben de tener una identidad. No nada más yo junto con mi equipo. No, todos somos un equipo, eran como las Sailor Scouts, o sea, todos pertenecían a lo mismo, cada uno tenía como su poder en específico. En su equipo va a ser lo mismo, van a tener esta persona, van a tener esto, van a tener aquello, pero háganse una identidad. Por ejemplo, en Ayasek mi equipo eran piratas. Nosotros éramos los OGI Pirates. Allí están mis piratas. Después tuve un equipo que eran los Passions. Todas estas palabras siempre las escogimos con algo que nos representaba. ¿Por qué piratas? Los piratas viajaban y los piratas no tenían miedo. Los piratas siempre tuvieron otra cosa muy importante, que los piratas era que tenían honor. ¿Y por qué éramos Passions? Porque nuestra pasión por cambiar el mundo era tan, tan grande, que realmente eso es lo que nos mantenía unidos. Siempre nos mantenía unidas la pasión por cambiar el mundo. Y a lo mejor nos podían decir que estábamos locos, pero bueno, esa era nuestra identidad del equipo. Era algo que nosotros teníamos en común. Fundamenten eso en sus equipos. Hagan esos lazos. Como recomendación. Finalmente tenemos este equipo, que ya me queda poquito tiempo. Pero este personaje tuvo una trascendencia enorme. Sí, ya sabemos cómo empezó, pero el profesor es un ejemplo un poquito más maduro que los otros. El profesor, ¿qué hizo? Hizo una escuela. Hizo un equipo completo, que fue los X-Men. ¿Sí? ¿O no? Pero, ¿qué nos dice él? ¿Qué nos dice él? Cuando un individual adquiere gran poder, el uso o la falta de uso de ese poder lo es todo. ¿Será usado para un bien mayor o será usado por algo personal y destructivo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Sí, cuando ustedes tienen un gran poder, así que soy el dueño de la startup, soy el honor de los proyectos, soy el honor de la aplicación, yay. Yo obtuve lo que yo quería. Pero lo que ustedes hacen o dejen de hacer por ese proyecto va a definir hacia dónde llega y el impacto que va a tener. ¿Qué fue lo que hizo Magneto? Sí, él tenía poder y tenía mucho, pero no se juntó con Charles, aunque a Charles siempre le dio muy buenas razones. No hizo, y él tenía una forma de pensar muy diferente y sí, muy complementaria con lo que hacía el profesor. Pero también teníamos mutantes malos. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? ¿No vieron X-Men? Vamos chicos, vamos. Platíquenme de uno. ¿Allá? A ver. Apocalipsis. Exactamente. Él llevó como que todos sus poderes y vaya que era un mutante muy overpowered, pero lo llevó para un extremo muy, muy destructivo. Queremos eso cuando tengamos el ownership de la aplicación. ¿No? No, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor para la aplicación y siempre queremos lo mejor para el equipo, queremos lo mejor para el proyecto. Siempre tenemos que saber que lo que hacemos o dejamos de hacer va a impactar. ¿Sale? Finalmente, un mensaje que realmente les quiero dejar es esto. El talento te hace destacar, pero lo que siempre te va a hacer trascender es el corazón que tú le imprimas a tu proyecto. ¿Qué tanto amor le hiciste? ¿Qué tan lejos llegaste por amor a ese proyecto? ¿Cuántas vidas impactaste? ¿Qué tanto cambiaste el mundo? Ustedes son los que tienen tecnología y ahorita las startups de tecnología están pegando a un nivel y a una velocidad que es realmente impresionante. Chicos, ustedes son los que saben cómo hacerlo. Llévenlo lejos, pero llévenlo sobre todo con el corazón que siempre los caracteriza. Ese es el mensaje que quiero que se lleven. Sí, sean líderes, desarrollenlo con todo. Pero nunca, nunca, nunca se les olvide quiénes son. Nunca se les olvide de dónde vienen. Nunca se les olviden las personas que están trabajando con ustedes. Pónganle corazón y entonces trasciendan. Realmente, tengo muchos sueños, pero uno de mis sueños es realmente este. Quiero verlos a todos ustedes que tienen todas esas ideas que se apasionan tanto. Porque lleganme, las platican y en serio, las caras cuando me platican sus proyectos son increíbles. Nunca se les olvide esa pasión. Nunca se les olvide de cuando estaban ahí, apenas incubando su idea. Toda esa emoción que tenían, imprímanla. Impactenlos, impacten a más personas con todo ese movimiento. Tengan mucha, mucha trayectoria, por favor. Por favor, nunca lo hagan. No tienen ni idea de cuántas personas he visto que se les olvida, que se les va. Y no tienen ni idea de cuántas ideas muy buenas he visto que no trascienden porque se les olvida su corazón. Porque se los olvida porque empezaron. Toda esa pasión se les va. Lo he visto muchas, muchas veces y es un caso muy triste. Yo ya no quiero que les pase. Si hay algo que yo quiero es cambiar el mundo, pero también me gusta mucho cambiar vidas. Pero sobre todo me gusta que ustedes se sientan que lo pueden hacer. Y es que realmente pueden. Sí, ya sabemos que no es determinante de dónde vienes. No, no es determinante. Ya vimos cómo terminó Norman. Tenía todo, pero terminó mal. Pero vimos también muchos casos de éxito. Yo no era un bastardo, pero sin embargo ahorita quién es. Yo quiero que ustedes también puedan hacer eso. En serio que realmente lo quiero. ¿Y ustedes quieren? ¿Sienten que pueden? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Seguros? ¡Show me your world face! ¡Háganlo! ¡Show me your world face! ¡Ay! ¡No! ¿Se acuerdan de mucho cuando le dice a Mulan? Eso no asusta ni mis pantuflas de conejito. ¡Todos! ¡Show me your world face! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! No, no lo hicieron todos. ¡Otra! ¿Quieren trascender? ¡Eso! Ahora todos los demás que no lo hicieron. ¿En serio quieren? ¿Qué tantas ganas tienen de hacer una startup acá? Que ustedes como desarrolladores realmente digan, yo la hice. Y esto es lo que yo quería y esto trascendió. Y yo me siento orgulloso de esto. ¡Muéstrame esa cara! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Otra vez! ¡Show me your world face! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y las enseñó la mía! ¡Gármela! ¡A ver aquí! ¡Este equipo! ¡Muéstrame su cara de guerra! ¡Ándale, Jesus! ¡Mi equipo de trabajo que está! ¡A ver, chavos! ¡Sin pena! ¡Sin pena! Van a tener que hacer esto muchas veces No se imaginan el ridículo que a veces van a sentir Que están haciendo mientras dan una conferencia No, en serio, háganlo Pierdan ese miedo Pierdanlo para todo, pierdan esa pena Si no pierden ni siquiera una pena Para mostrarme una cara de guerra aquí ¿Cómo lo van a hacer allá afuera? ¿Cómo? Vamos a empezar con esto otra vez ¡Shame your voice! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Vamos De este lado están muy apagados De acá ya lo hicieron A ver acá ¡Shame your voice! Eso Bueno Pues esa es la mía Finalmente, pues ya Terminamos Los invito a que sean parte de nuestra comunidad Aquí están nuestras redes sociales Para esto no pueden seguir Aquí está nuestro stand En un ratito más vamos a tener otra ponencia ¿En qué escenario? En el escenario de IoT Está creo que para acá Ahí están las mías Por si me quieren contactar Muchas gracias por todo Tiempo de preguntas Tiempo de preguntas